Presentamos el editorial hoy titulado ¿Quién le pone el cascabel al gato? La proliferación de los juegos de azar en la República Dominicana es altamente preocupante y más aún cuando las mayorías de las bancas son propiedad de legisladores o ligadas a los partidos políticos Debemos tener el récord Guinness como el primer país del mundo que tiene más bancas de juegos de azar Ahora que el presidente Luis Abinader acaba de nombrar a Teófilo, Kiko, Tabar al frente de la Lotería Nacional Bien podría aprovechar para acabar con ese dolor de cabeza Aunque él aclara que está al frente de la Lotería de forma provisional y condiciona seguir al frente de la misma sí desvinculan esos sorteos y la Lotería se dedica a cumplir su papel Y aclara que el administrador de la Lotería no debe tomar decisiones que comprometan en cierto modo al gobierno y al Estado Parece que el foco de infección que encontró en esa institución en la celebración de los sorteos tiene un olor pestilente y por eso su posición de desvincular la institución de ese estercolero Kiko debiera aprovechar para recomendarle al presidente del cambio que elimine definitivamente todas las loterías si verdaderamente quiere empezar a restablecer la economía empezando por los bolsillos de los pobres Sabemos que el señor Tabar no coge corte y que se está enfrentando a sectores poderosos que fruto de la politiquería le están creando el gobierno un arroz con mango Habrá que ver si es capaz de ponerle el cascabel al gato Hasta el próximo comentario